¡Oh Dios! ¡Hace la despedida! ¿Qué tal queridos amigos? Pues aquí estamos otra vez desde aquí de Mazatlán Donde aquí nos encontramos a una agrupación que viene desde Durango Que vienen a tocar estos viejones y es nada más y nada menos Los Aferrados de la Sierra Pues estos viejones se los vamos a presentar Antes que nada que motiera esta madrola porque si no pues entonces está cabrón Recuerden darle like a la página, síganos en las redes sociales Y pues antes que nada también nuestros patrocinadores que siempre nos están apoyando La Casa Beltrán allá en el kilómetro 6 en Culiacán donde tiene los mejores desayunos Ahí que síganos ahí para que vayan y desayunen De lo mejor en Culiacán, Sinaloa, kilómetro 6 salida norte Y nuestros amigos de Altata Fishing que siempre nos están apoyando Donde hay caña, hay casa y todo lo que usted ocupe para ir de pesca Y pues viejones muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Que tienen tocada ahora Sí pues nos tocó andar por acá, muchísimas gracias por la invitación Pues no, no, la verdad nosotros para acá estar aquí con ustedes Pues venimos desde bien lejos y con pros y contras Y que todo nos pasó de todo Todo, todo, bueno pero hay que presentarlos Dios santo de vida, antes que nada De allá para acá Uy, chinte güey, ¿cómo le hacen con este morro? ¿Cómo le hacen con este morro la tocón? ¿Cuántos años tienes? Es el niño del grupo Yo tengo 14 años 14 años, tocas el acordeón Todas las notas Venga tú me echas Ese acordeón que traes ahorita, ¿en qué nota viene? Está en tono de fa En tono de fa ¿Tu nombre? Ángel Cárdenas Ángel Cárdenas ¿Y por acá? Yo soy Diego Vela Diego Vela ¿Y tocas? Yo toco el bajo y el bajuquito Bueno, medio los toco También este Pues en el grupo La función que cumplo es Hacer segunda voz Segunda voz Simón Ah, viejón Ángel Vela Diego Vela ¿Y por ahí Ángel? Ángel Cárdenas ¿Y por acá? Mi compa Josué Con el que tenía el contacto Eh, que sí, que no Eh, que acá Todo el rollo ¿Y por acá? Damián Cimental Bajista Cimental Damián Cimental Casi te ponen semental Casi, casi Damián Casi le ponen semental A mi compa Damián ¿Y por allá? Kevin Orozco Kevin Orozco ¿Y por ahí? ¿Y todos están casados? No, yo no Son pura chaviza Sí Pura chaviza ¿Por allá mi compa Ángel Anda de novio? No, yo no No, estoy de novio Casi no Casi no ¿Y tú por acá? Sí, yo sí Ando ahí ¿Mándale un saludo a tu novia? No, pues un saludito Ah, pobre ¿Qué me da la madre? ¿Y cómo no fue? ¿Y cómo no fue? Pues dicen que soy El más mandilón del grupo Ahí digo que es mi compa Damián ¿Qué eso? Un saludo a mi novia Hasta el salto Al salto Durango Le mandamos un saludazo ¿Y por acá? También a con novia También le mando un saludo A mi novia María José Tiene afora Y tiene todo el seguro Todavía Que las amamos mucho Y batallamos para que nos dejaran venir Pero aquí andamos ¿Y por allá mi compa? Soy soltero Felizmente Yo estoy buscando novia Oye, ¿quién es el más viejo del grupo? Yo ¿Tú? Se te nota Eres el que le hacen caso Me imagino Es el más huevón ¿Es el más huevón? Oye, ¿y al que medio toca ¿Le pagan también o cómo? A ver, platíquenme Platíquenme, viejones A ver ¿Cuánto tiene la agrupación? Vamos para cumplir dos años Dos años Próximamente Dos años Y traen muy buenas rolitas Ya tienen ustedes dos años juntos Ustedes Sí Realmente Pues este Como grupo Tal cual los cinco Tenemos dos años O sea, juntos Como tal la agrupación Este Y pues Antes Pues había más Más historia, ¿verdad? Del grupo Este Empezamos pues ya Muy pronto nosotros Por ejemplo Yo y él que somos hermanos Este Empezamos muy antes O sea Desde Bien morrillos Morrillos Ajá Ya después pues conocimos a Damián Y pues ahí se anduvo Se anduvo pegando Y luego ya después Pues Kevin Que lo Que lo rejuntamos con nosotros Y pues ya el último El más joven del grupo El ángel Sí Ay, qué pobrecito Oye, traen una rola muy buena Pero de este Ahorita lo veremos escuchando Que me la pasaste Sí, claro Canijo O sea, es una rola Que viene desde Durango Que se llama Los Consejos Que es una rola Que mucha gente le queda A mucha gente Adopta ese tipo de canciones En el cual pues La gente le mal paga La gente esto La gente esto Y la adopta la gente Como por ejemplo Hay una muy conocida Que es de A de los difuntos Le mandamos un saludo A los difuntos Y le mandamos un saludo A su equipo de Corpa Que hoy lo está Estamos acompañando A los viejones Desde acá Desde Mazatlán Y esa rolita Y esa rolita Que traen De los consejos ¿De quién escribió? Pues es composición De un servidor La compuse Por ahí Es una historia de vida Pues no sé Del barrio Que empieza uno A sobresalir A pensar A pensar diferente Que no No piensa uno igual Que las otras personas Y empieza uno a sobresalir Y las personas Por lo tachan a uno De que ya se les subió Que uno es envidioso Pero pues nada de eso Nada de eso A ver ¿Nos podrían acompañar Con un pedacito De canción de esa? A ver Con un pedacito Para que la gente lo escuche Los consejos Los aferrados De la sierra Sin cuidado Con quien te juntas Me dijo mi padre un día Les juro que ese consejo Hace tiempo no entendía La gente que me rodeaba Me piden suavidad Solo porque yo tenía Otra forma de pensar Cuando me echaron pleito Yo nunca me le refé Nunca pudieron conmigo Porque nunca me dejé Siempre más inteligente A su nivel no me bajé Y si ahorita se me arrima Es porque ya me va bien Porque la envidia es muy grande Nunca te debes confiar Cuidado con lo que haces Y a quien le cuesta sus planes Los verdaderos amigos Por siempre están contigo Y aunque el golpe venga fuerte Que no se apartan del camino Recuerda que si alguien te brindó su mal Alguien quisiera ser agradecido ¿A cuántos no les quedará esa canción? Cuando les dan la mano Y después al rato te rebotan Oye aquí me decías que le estaba sudando el fundillo Ahorita que vean Porque les recordamos Estamos en las redes sociales Aquí no hay que Ay que alguien no digas esa palabra Aquí estamos al aire libre Aquí en las redes sociales Se puede decir lo que no ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? No, pues adivinenle Eh, mi compa ¿No? Ah, era mi compa también ¿Entonces? Ah, ¿Quién? ¿A quién? Porque decía que se quería meter en la alberca Que no sé qué Que no sé cuánto Que lo traigo ¿Cuál cree que es el que más suda? No No, no ¿Cuál cree que es el que más suda? Pues la cola de todos No, pero ¿Qué más suda el pedo? No, no Pero usted ¿Usted qué diga? ¿Cuál cree que es el que más suda? Eh No, pues obviamente Mi compa no fue No, mis viejones Oye ¿Cómo le hicieron Ustedes, por ejemplo Para empezar la agrupación? Pues están bien chavos O sea Los permisos de la mamá Y todo eso Pues Mira, acá Mi hermano Que somos hermanos Y todo Batallaba muchísimo Con mi mamá Porque no le gustaba Realmente creo que Empecé en esto Por necesidad Y lo sigo haciendo Por necesidad Y hasta el momento No le gusta Créame que Compensamos nuestra carrera Porque estamos estudiando Compensamos lo que es el estudio Porque si no Pues estudiamos En la ciudad de Durango Por ejemplo Ahí del Salto Este Y pues Lo que es el estudio A veces nosotros Pues ahora sí que no les quitamos A nuestros papás Pero tampoco les damos Pero ya los ayudamos Con eso un poquito Este Y no Pues la verdad Hasta la fecha No estaba de acuerdo A mi mamá Este Pero pues La verdad Yo digo que No somos malos Le echamos ganas Y nos gusta Más que nada Y le echamos ganas Aquí Más que nada Lo vemos como un trabajo Y a veces como un pasatiempo Y nos gusta muchísimo Andar aquí A todos Y a ti también Y a ti también Mi compa Kevin También estudias No Estoy yo ahorita Le ayudo de repente A mi carnal Vives de tus rentas Este Mi carnal Tiene un taller de motos De motos Entonces le echas a la mecánica Más o menos Más o menos Más o menos Y tú por acá Mi compa Yo también Estoy trabajando Ahorita en una cerradera Ahí en el salto Ah es cierto Recuerden que allá en el salto Se maneja mucho la madera Mucho la madera Mucho la madera ¿Quiénes son del salto Durango? ¿Quién exactamente? Todos Todos Pero ¿Quién vive en Durango? Pues estamos viviendo ahorita Por los estudios Ajá Por los estudios Ah ok ok Oye A ver sus redes sociales Donde lo pueden seguir La gente ¿Alguien? Estamos acá a este lado Sí Estamos como Los Aferrados de la Sierra En Instagram también Los Aferrados de la Sierra Y acabamos de hacer Un canal en YouTube también Los Aferrados de la Sierra TV También por ahí Nuestras canciones Los Aferrados de la Sierra Por ahí nos pueden encontrar En TikTok Y en todas las plataformas Estamos con temas inéditos De nosotros Composiciones de aquí De Josué Y de mí Y pues ahí están todas O sea están Ahí en las plataformas Todas ¿Y algún número de contrataciones Por si la gente Los quisiera contratar? Pues ahorita manejamos La Lada de allá Al 675 107 87 68 Por ahí es el número Que traemos por ahí También pues el número De cualquiera de ustedes Es 675 108 22 91 Ahí estamos a sus órdenes Excelente Pues ya saben amigos Quisiera ver si Nos pueden acompañar Con otra rolita Que traigan en el repertorio Que ya está en plataforma Para que la gente Lo escuche Porque los consejos Ya está ¿Verdad? También por ahí Una canción Composición de un servidor También por ahí Una canción Que le puede quedar A todas Más que nada A mí Cuando compongo canciones Me gusta componer Para que le queden A todos Y a todas O sea para dedicárselas A todas Sí así debe ser A ver Se llama El olvido nunca llega También Cuando escribí Esa canción Quise hacerle un poquito De Como que darle Batalla A la canción De Jenny Rivera De no llega el olvido El olvido nunca llega Va parecido Más o menos Estoy seguro Que todavía Paso por tus pensamientos Pero más Intentas olvidar Y no más No logras hacerlo Aunque lo quieras No has encontrado Quien pueda darme Reemplazo Está difícil Mejor detente Porque ya no tiene caso Sé que hay bastantes Que te van a hablar bonito Diles que doy clase Los jueves Pa' que aprendan A aguantar con el rinchito Y no te preocupes Que no eres Ni la primera Ni la última Que olvidar Me intenta No está tan fácil Aunque así Te lo parezca Yo te advertí Que esto Tendría Consecuencias Si te enamoras De alguien como yo El olvido nunca llega El olvido nunca llega Es que la música Es que la música Es que la música Es una forma Muy exigente Es una forma muy exigente O estudias O le das a la música Y si obviamente Los padres Siempre quieren lo mejor Para los hijos Ustedes ya tienen dos Ya su mecha Ustedes ya tienen dos años Ya entonces Como músicos Ya juntos Tocando Por ejemplo Yo estoy asombrado Con el muchachito De acá ¿Cómo fue que aprendió a tocar? Pues desde que empezó la pandemia Aprendí ahí en internet Ajá En la pandemia Aprendiste a tocar Sí Válgame Dios Y por acá También anda Diego Diego, perdón Yo Pues yo ya tengo muchos años Este Pues ya Cantando Este Con papá Más que nada Que fue el que pues Nos instruyó en En la música Pues a mí me enseñó A tocar la guitarra Este Él toca en un coro De música Este Y Pues él me enseñó A tocar la guitarra A Palazos y a patadas Aprendida Este Porque yo realmente Pues de ritmos Mucho mucho Pues no No le pego Y más cuando se agarran Con el metrón No Y sí Entonces pues sí Más que nada Es eso Este Pues él fue el que El que me instruyó Este Igual también Con José Sí Pues le mandamos Un saludo A mi papá El viejo A Pepe Vela Un maestro Nos enseñó Desde bien morro Nos agarró Yo creo que estábamos Más chiquillos Nueve y diez años Teníamos Sí Menos Nos sentó Y nos dio una guitarra Así nos la puso Y no Tú vas a ser primera Y tú vas a ser segunda Y él no sabe ser primera Se acopla muy bien Se acopla muy bien Porque las voces Son parecidas Sí Parecidas Exactamente Y por acá mi compa Este sí Damián Damián Ahora sí Sí Yo me enseñé primero A tocar guitarra Estaba en la prepa Y por ahí Veía un amigo Que tocaba ahí La guitarra Y me llamó la atención Después en Para una navidad Me regalaron una guitarra Y de ahí Empecé a darle la guitarra Y al bajo medio Le sabía Cuando ellos me invitaron Una vez a una tocada Este No le sabía el bajo La verdad Nunca lo había agarrado Pero más o menos Le atinaba ahí a las perras Y le daba Y de ahí De ahí se fue saliendo Todo el De ahí nos fuimos acoplando Y por allá Mi compa Kevin Yo personalmente Desde niño Me gustó El instrumento Escuchaba canciones Y siempre Intentaba tocar El ritmo De la canción Que estaba En ese estado Muy de moda Que los tocar Que los cardenales Fue los grupos Que a mí me esperaron Para arrancar Yo les comento Y ahí Le fui dando Hasta que tuve Frey Frey Con mi papá Y mamá Hace ya Ocho años Ya Él es nuestro vecino Ah Es su vecino A veces Todo de tiro Toque y toque la batería Ya le tirábamos Le tirábamos Pedradas Manzanas De lo que nos encontrábamos Ahí en el suelo Para que se callara Porque ya eran Las dos de la mañana Y él Toque y toque la batería Empezamos Nosotros con el grupo Hay que meter Un baterista Les decía Hablando yo con mi hermano Por teléfono Oye a quien metemos A quien metemos Y a quien metemos Y le damos vueltas Y el vato tocando La batería Y yo ya Y yo ya Que toca la batería Le digo Pues ve Háblale Es nuestro vecino La verdad Ve háblale Dile que lo invitamos A un grupo Que si le entra Y luego luego Dijo que sí Y ya dame cuenta Que así fue Me habló Estábamos hablando Fui y le grité Y no No salió Salió el hermano Oye Le hablo a Kevin Pa' qué No pues que vengo A invitarlo Vengo a invitarlo A un grupo Ya se metió Como 20 minutos No le miento Ahí estuve esperándome Porque no No salió Allá dejé que se peine Hasta la fecha Y ya Hasta la fecha Dejé que se peine Este salió Y luego me dice ¿Qué? ¿Qué onda? No nos hablamos Nosotros éramos enemigos Ahí en la colonia Nos callamos gordos A cada rato Nos andábamos peleando Ahí en la colonia Nos iban los balones A su casa Y nos los ponchábamos Los ponchábamos Como el cagador A los perros Y luego ya Le dije No oye Pues qué tal ¿Qué es tu? Dice No pues Simón Hay que darle Nos agarramos La primera tocada Y salió chida A la siguiente tocada Se agüitó Porque nos fuimos Sin él Se me hacía tocar Una tocada Pero la tocada Ya la teníamos ¿Por qué la teníamos? Ya la teníamos firmada Sí Y nomás Y era barata Entonces no podíamos Pagarle a los cinco Era el detalle Entonces sí Se agüitó Bien me acuerdo Que se agüitó Y ya después Nos dice No pues Si van a ocupar O no No porque sí Ya de ahí nos agarramos Y a darle Pues queridos amigos Estamos aquí Con Los Aferrados de la Sierra Una agrupación joven Con gran talento En los cuales ya tienen música En plataforma digital Y antes casi Casi de despedirnos Les vamos a pedir Que nos apoyen Con otra rolita Que traigan el repertorio O que próximamente Vayan a sacar Antes de despedirnos De aquí De invítame a tu ensayo Desde Mazatlán Y Sinaloa Donde estos viejones Ahorita van a irse A tocar a un evento Y van a andar cuajados Los viejos Ahorita al rato Bueno pues Traemos por ahí Una canción Que todavía Se podría decir Que es una explosiva Se la compuse A mi mamá Ahora que se viene El 10 de mayo Que estamos a la vuelta De la esquina Me gustaría Pues tocársela También para todas las mamás A ver un pedacito Para que la escuche La gente Un pedacito Perdóname mamá Por no ser el mejor hijo Yo sé que le regalo Yo sé que le regalo Y he sido malo contigo Y a pesar de todo eso Me ha sabido perdonar No me has dejado solo Y sé bien que nunca lo hará Sé que tú sabes bien Que yo ya no soy un niño Al que un día cargarse Hoy decide por sí mismo Pero no te preocupes Nada malo pasará Tan solo por el que tengo A la mejor de las mamás Pa' la mejor mamá De todas La que con cada uno De mi logro Se siente orgullosa La que está conmigo En buenas y malas Y a todo le atora Esa que no duerme Y me espera despierta No importa la hora Pa' la mejor mamá Del mundo Esa que me ama Y aunque no lo dice Siempre se nota La que si estoy triste Siempre está conmigo Y en todo me apoya La mujer más fuerte Que existe en el mundo Nada la derrota Te doy gracias por tanto Perdón por tan poquito Es un orgullo Seré tu hijo Te doy gracias por tanto Perdón por tan poquito Es un orgullo Seré tu hijo Dejame ponerme dolente Porque se me van a salir Las lágrimas Y no quiero que vean Que estoy llorando No hombre Esto es la ronona super Acá mi compa Casi se le quebra la hoja Si se le quebra No 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 viejones La mera neta Traen un talentazo Fregón Los felicito Gracias Esperemos a ver Si tenemos más contacto A ver en qué se puede ayudar De este Amigos Pues queremos agradecerles Por estar con nosotros Aquí con A ver si lo hacen en coro Con este grupo Que se llama Aferrados De la sierra Así que Denle like Siganlo en sus redes sociales Volvemos a repetir Las redes sociales Los aferrados de la sierra En cualquier red social Facebook Instagram TikTok Por ahí en TikTok Youtube Plataformas digitales Spotify Youtube Etc Apple Music Todas Todas las que Por ahí encuentran nuestras canciones Esperemos que nos apoyen Muchísimas gracias Y el número de contrataciones 675 107 8768 Y 675 108 22 91 Sinaloa Durango Donde pegue el chico Donde sea Velorios Diboros Todo eso Todo capaz Bueno Bueno Nos despedimos Muchísimas gracias a todos Aquí estamos En Invítame De un ensayo Desde Mazatlán Sinaloa Muchísimas gracias A todos los que nos siguen Gracias a los patrocinadores De Casa Beltrán Y patrocinadores De Altata Fishing Saludos Y nos vemos Desde Mazatlán Ánimo Ánimo